Vamos a subir otra vez al gimnasio. Vamos a dar las carteles. La compra siempre tiene la granada de siempre. Vale. Vale. Creo que puedo hacer dos mejoras con suerte. Creo que puedo hacer dos mejoras con suerte. Ay, ostras no, porque necesito objetos. Vamos a ver. Lo puedo hacer. Pues ni una, porque necesito premio. Voy a ver los logros. Los logros que se desbloquean. Mira, me dan material premio. Pues no. Creo que no puedo mejorar, a ver. Nada, solo tengo dos. Pues en el servicio no puedo hacer nada más. Obvio. A la suficina. No. No. Gracias por ver el video. 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 Para América cautelosa. Gracias. 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 Gracias.